Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera, estamos aquí al ladito del Florida Mall, hoy esto es el código postal 32809, vamos a hablar hoy del vecindario, ok estas que están ahí que se llama Las Palmas, aquí se venden apartamentos de uno, de dos y de tres dormitorios para que tú lo sepas, y es una opción económica en esta zona, mira estos son navecitos que están aquí a mano derecha las casas en este código postal, bueno, vivienda, encontré la más barata que vi hoy mirando estaba en 50 mil dólares por un estudio, ok a la más cara estaba en 445 mil, de nuevo lo que vi en internet, y esa era una de 5 cuartos, brutal, con piscina y ya tú sabes, ok, estas son casas típicamente un poquito más viejitas, o sea, no, no, o sea, tienen más de 20 años un ejemplo, ok, pero están hechas en cemento, usualmente cement block construction, eso es buena construcción, ok este, yo, mi tía vivía un poquito más abajito aquí, y yo tenía mi oficina cuando era guía turístico más abajo en la Oak Ridge, aquí tienes escuelas, tienen, de todas clases, el hospital está cerca, las compras están cerca, pero como es un vecindario que las casitas están un poquito más viejitas están a buen precio aquí, fíjate, ok eso es una opción si estás empezando, bueno, estás empezando algo, no quieres gastar mucho dinero y quieres comprar en un código postal que está bueno el precio en este momento esto es uno de los que te recomiendo, ok el código postal aquí es el 32809 hablo de este porque lo conozco, o sea, no te puedo hablar de otro que lo conozco este, yo he tenido familiares aquí, tenía oficina aquí y este lo conozco, y esto es, este, bien tranquilo, aquí nadie se mete con nadie no, hay casas, hay apartamentos, hay, de nuevo, para todos los gustos y los presupuestos esto es, eh, cerca de Disney, fíjate, en el sentido, bueno, más cerca de Universal cerca de Universal, al cruzar la calle del Flor del Amor eso está cerca, hay muchos trabajos, buenas autopistas, Walmart te queda al lado no al lado, pero como un par de millas más abajo, so, está bien ubicado y es uno de los sitios que, que sí conozco yo tenía amigos míos que vivían aquí también, sí, y esta creo que es la Lancaster entonces ahora te voy a enseñar la sección donde hay apartamentos porque la Lancaster tiene muchos, muchos apartamentos eso es si quieres alquilar, yo no hago alquileres, ok, no hago alquileres pero te enseño, mira, aquí tiene, mira, la Lancaster, a ambos lados voy a alquilar a la derecha, hay apartamentos que se alquilan eh, tienes que, ahí tienes, tendrías que ir a la oficina y preguntar yo tenía una oficina mía aquí, donde era, un poquito más abajo para allá bueno, mira, ve que tienen muchos apartamentos por ahí para abajo que puedes alquilar, ok y esta es la placita latina plaza tropical, así que sea, plaza tropical y esta es la wine guard, si no me equivoco que yo me acuerdo cuando yo era guía turístico no sé si está todavía el, ajá, este grocery que está aquí a mano izquierda yo comía sándwich cubano ahí cuando nos hablamos guía turístico con festival tours ya, nos paramos ahí a comer sándwich cubano ok eso ahí tiene supermercado aunque tiene un Walmart más abajo y esto aquí a la izquierda, esto es la Oak Ridge High School mira, tiene campo de fútbol tremenda escuela cancha de tenis mira, es la Oak Ridge yo conozco grandes partes de la Oak Ridge aquí en la escuela y le hicieron nuevecitas había una que estaba bien viejita antes pero no, le hicieron nueva este también, si estás alquilando, esto sería un buen sitio no me llames para preguntar para alquileres porque no lo hago pero mira, conozco a alguien que vive ahí y son, no, están a buen precio ok so mira Oak Ridge High School mira, estos apartamentos se están alquilando eso se está buscando y como te dije, como está cerca de Universal mira este es la Oak Ridge High School mira, unos estudiantes, nuevecito el edificio es nuevecito de paquete esto es un buen sitio si estás buscando algo económico para empezar o quieres comprar algo donde hay muchos alquileres esto es un buen código postal de nuevo lo conozco y por eso hablo de él no estoy discriminando de ningún otro pero como estaba aquí esta es la Oak Ridge entonces más abajito si sigo por ahí mira, esto sigue siendo la escuela la Oak Ridge High School la hicieron bien grande hace tiempo que no he pasado por aquí entonces cuando yo era joven aquí en este edificio que está aquí la mano izquierda que ahora es un veterinario allá era la agencia de turismo que yo era guía turístico y mira metieron el edificio ahí ahora yo me acuerdo wow estaba hablando con mis años 20 ¿sabes? 24 a a a 28 ya yo era guía turístico y ahí era y esto sigue siendo el código postal esta parte pues como que los terrenos son más grandes si te fijas ok son más grandes son un poquito hay como que están hay más terrenos no en todos pero pero mira lo que te quiero enseñar aquí yes 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 mira a ver como que hay más espacio no sé esto pues te va a costar un poquito más pero lo más que me gusta de aquí es el laguito este que está aquí atrás que no sé si es por esta calle porque no me acuerdo este pero usted puede montar en un kayak y con el kayak tuyo ya y y eso eso es un lago público eso puede disfrutar de las diferencias esta es la calle sin salida ok pero mira mira este señor una casita sencilla con el lago en la parte de atrás mira igual este señor que está aquí mira wow viste pero el compró hace un fracatán de años atrás cuando es todo de nuevo cuando es el momento de comprar cuando tengas el dinero no esperes te estoy enseñando este lugar porque lo conozco y es bien tranquilo como puedes ver es bien tranquilo hay escuelas cerca está la Oak Ridge está la West Ridge y hay otra más abajito que no me acuerdo como se llama que es elemental en la en la Wingard que es el país que vamos ahora te lo voy a enseñar para darte la vuelta completa si tienes preguntas acerca de comprar casas apartamentos estudios terrenos cualquier cosa llámame 407-300-6318 mucha gente me dice Joey bueno ok pues quiero comprar que hay que hacer y yo bueno pues primero hay que buscar el dinero eso me tienes que enviar o una cartita que tienes el dinero una carta confirmando fondos que tienes el dinero para comprar ok o te envío directamente al al banco a las personas que hacen financiamiento para que te busquemos el préstamo cuando tengamos o el préstamo aprobado o una carta confirmando fondos ahí entonces nos tiramos a ver diferentes opciones basado en la carta que te dio el banco va a saber con cuánto contamos y buscar no y yo eso de nuevo hacemos esos pasos conseguimos lo que estamos buscando conseguimos hacemos una cita te enseño de nuevo basado en tu criterio y lo que y lo que puedes pagar buscamos y nos montamos en el carro y vamos a dar un par de vueltas por ahí y te enseño lo que hay disponible aquí en Orlando yo llevo 44 años en Orlando y lo conozco bien ok déjame aquí este está muy orden mira movilhome pero los movilhomes no se pueden en el final pero aquí también hay movilhomes eso hay opciones de todo yes déjame lograr aquí porque te voy a enseñar las otras dos escuelas y otras opciones de nuevo código postal esto está cerquita del aeropuerto cerca de Universal cerca de International Drive hay mucho trabajo cerca de aquí yes 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 vámonos por aquí nueva ajá mira aquí está el lado que fue la que vimos a la derecha a la izquierda para la derecha porque te quiero enseñar si sigo recto llegó a la orange quedó a la derecha y llegó al aeropuerto so bien so de nuevo esto es una opción te estoy enseñando el vecindario no te estoy enseñando ninguna casa en particular ok yo quiero ayudarte a que compres en Orlando para alquilar sea a largo plazo o a corto plazo hay lugares que no te permiten a corto plazo so si esa es tu intención déjamelo saber pero entonces buscarte un sitio que si te lo permita ok pero yo te quiero ayudar a comprar como inversión eso es lo que yo me quiero enfocar en eso no me ayudarte y no tienes que vivir aquí no tienes que puedes vivir en otro país puedes vivir en otra ciudad no importa hay compañías de administración que te podemos recomendar no tienes que usar la mía o puedes hacerlo tú pero hay de nuevo como la idea es yo quiero ser una persona que viva de renta yo soy inversionista siempre estoy buscando propiedades para comprar para alquilar porque quiero vivir de renta que yo vaya a trabajar porque quiero trabajar y no quiero quedarme en casa viendo televisión no porque tengo que trabajar y eso es lo que estoy tratando de sembrar en tu mente hay que comprar busca lo que caiga en tu presupuesto ya mira ahorita enseñé una en 50 mil si 50 mil cae en tu presupuesto empieza con eso y si eso te deja dinero y te va bien te compras otro con lo que está entrando usa esa entrada para invertir sabes bueno ajá si tus hijos viven muy lejos de la escuela la huevo escolar los recoge y es safe ok porque van a ir con los muchachos que están en el mismo abre a sus sus vecinitos con ellos es la guagua es la guagua más escolar yo cuando era chiquito tomaba agua escolar pero fui uno de los primeros en mi grupo de tener carro yo tenía carro a los 15 años y Jerry tenía carro también a los 15 años desde que yo tengo 14 años machineando con mi hermano sí pero mira esto es ok mi tija vivía por aquí aquí para todos los gustos y presupuesto si tú quieres empezar con una de nuevo y también para vivir no yo vivo de nuevo tengo familiares que vivían aquí ya yo trabajaba aquí al lado aquí a la izquierda lo que te quiero enseñar mira esta es otra opción y lo que hay que hacer tú me llamas y me dices mira yo estoy buscando algo en tanto yo me siento y busco en el MLS y aquí si está el precio que es lo de aquí pues de nuevo busco donde tú quieras pero si te refieres a este video el código postal para que te acuerdes y me lo digas es el 32809 yo aquí voy a virar porque esto es igualito que lo que vimos ahorita así que también pensaba que iba a ser diferente y vamos a terminar el video ok si tienes preguntas acerca de comprar comprar quieres comprar quieres comprar tienes interés llámame 407-300-6318 que te estoy buscando gente que quieran comprar ahora obviamente ok las llamadas no paran gracias señor porque las llamadas sí pero para que sepa estoy corto de tiempo a veces no las puedo contestar me puedes enviar un texto o puedes dejar un comentario en este video please quiero saber lo que estás pensando si te está ayudando el video que otra cosa puedo hacer para ayudarte ok ah mira aquí hay un apartamento que yo traje a alguien aquí y lleva mucho tiempo ahí y está bien contenta con el sitio ok no este no hay estos que están aquí me alquilo uno de dos cuartos estos mis mitos son yo no alquilo no me llames a mí ok te lo estoy enseñando para ayudarte porque mira al lado tienes la escuela elemental ahí tienes apartamento dos cuartos está buscando para alquilar mira aquí bueno bonito y barato ok y yo voy a dejar que este me pase si mijo tú estás con prisa yo estoy paseando mira aquí hay apartamentito de dos puertos no me acuerdo si era un baño o dos pero mira esto es una opción vas a la oficina llenas la aplicación tienes que tener trabajo y tienes que ganarte tres veces la renta para que lo sepas eso te lo doy como información pero yo no alquilo ni casa ni apartamento ya no hago eso te puedo ayudar a comprar una casa apartamento claro que sí bueno familia si te gusta el video dale like compártelo déjame un comentario quiero saber lo que estás pensando este dale mijo pásame que tú estás con prisa yo estoy paseando dale que yo voy a ver la lengua así que de nuevo a alguien a algunos les va a gustar el vecindario a otros no yo te lo traigo para lo mío es ayudarte a mudarte por Orlando tengo un manual que se llama como mudarte por Orlando esta es mi página paraíssonorlando.com repito el manual se encuentra en mi página paraíssonorlando busca el botoncito amarillo que dice como mudarte por Orlando ordenas el manual y el mismo día que lo ordenes te lo envío al correo electrónico para que tengas esa información creo que son 42 páginas 42, 44 páginas no me acuerdo bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga